Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hace tres semanas, la dictadura nicaragüense envió en calidad de desterrados a Roma a 19 religiosos católicos. En el grupo están los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora. Ya están en Roma el obispo Rolando Álvarez e Isidoro del Carmen Mora Ortega, junto con otros 15 sacerdotes y dos seminaristas. Todos llegaron el 14 de enero por la tarde a la ciudad eterna. Rolando Álvarez llevaba en prisión desde febrero de 2023 e Isidoro del Carmen desde diciembre. Ese se constituye en uno de los hechos más recientes que evidencia la persecución religiosa que se vive en Nicaragua, una persecución que se ha concentrado en la Iglesia Católica. El gobierno sandinista no perdona que haya sido la Iglesia Católica la institución que dio auxilio a los manifestantes que durante la rebelión de 2018 huían de las balas de la policía y paramilitares que ejecutaban una masacre en las calles contra quienes se oponían a los Ortega Murillo. La Iglesia de Nicaragua ha sido blanco desde hace seis años de persecución, acoso, hostigamiento, profanaciones, acusaciones de lavado de dinero y sus líderes han sido víctimas de cárcel y exilio. Esa alarmante situación no ha dejado indiferente al mundo y Estados Unidos está pendiente de cada caso. Mike Pence, quien fue vicepresidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021 en la era de Donald Trump, instó al actual gobierno de Biden a presionar a la dictadura de Nicaragua para que detenga la persecución y asedio contra la Iglesia Católica. De lo contrario, advirtió, el país podría perder su acuerdo de libre comercio con la potencia del norte. Venezuela y Nicaragua merecen vivir en libertad. Y esta Casa Blanca siempre va a apoyar la libertad. Pence, durante su intervención en la Cuarta Cumbre Anual de la Libertad Religiosa Internacional, solicitó a la administración estadounidense que no tolere más al régimen de Nicaragua acciones de opresión contra los líderes eclesiásticos y religiosos sin consecuencias. La Iglesia ha sufrido cerca de 800 ataques de 2018 a enero de 2024. En esa cifra se contabiliza el destierro, expulsión o prohibición de entrar a Nicaragua a 170 sacerdotes, incluidos tres obispos y 76 monjas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Alerta a Ortega. Si continúa la persecución religiosa, podría perder el acuerdo comercial con Estados Unidos. Marlin Balmaceda consultó sobre las consecuencias que traería para el país quedar fuera del TLC con el país del norte y sobre las expectativas de un cese definitivo de la embestida gubernamental contra la Iglesia. Yo creo que el tiempo ha llegado para los Estados Unidos para hacer claro en Nicaragua que no toleramos acción contra la supresión de líderes y líderes religiosos en Nicaragua sin consecuencias. Mike Pence pide consecuencias severas contra la dictadura de Daniel Ortega. Cree que Estados Unidos debe castigar a un régimen que se ensaña contra los líderes católicos y uno de los sistemas que implementa una de las peores persecuciones religiosas del mundo. Este grupo de 19 personas se une al de 12 sacerdotes nicaragüenses que llegaron en octubre a Roma. Las relaciones entre el régimen de Ortega y la Iglesia Católica han degenerado en los últimos años. Además de encarcelar a sacerdotes y obispos, el gobierno expropió la Universidad de los Jesuitas y expulsó al nuncio del Vaticano. La tiranía orteguista receta cárcel, exilio o silencio a la Iglesia. No ha dejado ninguna parroquia libre de su vigilancia y acoso. Además, ha atentado hasta contra la vida de algunos de los máximos líderes de la institución religiosa. Un grupo de parapolicías se irrumpió violentamente en el lugar y agredió a varios obispos, entre ellos el nuncio Stanislaus Somertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio Báez. La agresión ocurrió cuando los obispos llegaron a Diriamba para liberar a un grupo de paramédicos y misioneros franciscanos, sitiados por los parapolicías en el templo. Y aunque se podría creer que el destierro es su forma de callar a los sacerdotes y obispos, las agresiones continúan. Este jueves se conoció que otro sacerdote fue bloqueado de entrar a su propio país. Se trata de Juan Ramón Montalbán, de la parroquia San Andrés Apóstol de Camoaba. El religioso volvía de una breve misión pastoral en España y a su regreso le notificaron que no había autorización para que ingresara a Nicaragua. Ortega quiere una iglesia vacía, sin líderes, sin voz. Y son esos casos los que Pence afirma no pueden quedar sin consecuencias. Y por eso pide a Joe Biden que de continuar así castigue al régimen con la expulsión del acuerdo comercial con Nicaragua. Estados Unidos, si bien es cierto, es un país laico, pero la religión tiene un peso muy importante en la vida de los norteamericanos. Dentro de la administración de Joe Biden hay muchísimas personas de peso que vienen de la iglesia católica, comenzando por el propio presidente norteamericano. Y en el caso del lado republicano, Mike Pence también es católico. La persecución religiosa a Nicaragua ha sido documentada, se le ha dado una cobertura bastante grande, no solo en medios de comunicación afines a la iglesia católica, sino en diversos medios de comunicación porque se ve como el último cierre de todos los espacios libres que existían en Nicaragua. Por eso y fundamentalmente por la labor de denuncia que se ha llevado a cabo respecto a lo que está pasando con la iglesia, el caso de Monseñor Rolando Álvarez es paradigmático. Desde Estados Unidos salieron muchísimas campañas, tanto de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Estados Unidos como de otros actores políticos, para que se liberara Monseñor Rolando Álvarez. Entonces, por supuesto que hay un peso importante de la fe, del respeto a la libertad religiosa y por lo tanto Estados Unidos lo que está diciendo es, estamos siguiendo lo que está sucediendo en Nicaragua, sabemos que está pasando y sabemos que son la pareja presidencial, Ortega y Murillo, los que son responsables de estos abusos a los derechos humanos y por lo tanto, mientras podamos hacerlo, nosotros vamos a ejercer presión. Para esta edición contactamos a Israel González Espinosa, a quien escuchábamos. Este periodista, fogueado en la cobertura religiosa, nos presentó un panorama del porqué para Estados Unidos es necesario que haya respeto a la libertad religiosa. Aunque también desde la perspectiva política juega un papel importante observar que la deriva autoritaria de los Ortega y Murillo no tiene límites y en esto radica el llamado de Pence a actuar contra la dictadura, señala Luis Blandón, presidente de la Unión Democrática Renovadora y Enrique Martínez, vocero de la plataforma de Unidad por la Democracia. La advertencia del vicepresidente Mike Pence es un llamado más en contra de las libertades en que Ortega se ha empeñado en los últimos años en perseguir y reprimir y pues lo hemos visto con el encarcelamiento que hizo al obispo Álvarez y luego despatriarlo al igual que a los otros sacerdotes y la libertad religiosa es vital al igual que el resto de derechos humanos y pues en Estados Unidos también que lo usan como como bandera en cuanto al tema de sus libertades las consecuencias si Nicaragua sería apartada del CAFTA pues serían terribles, catastróficas principalmente porque pues mucha gente pobre se va a ver afectada y prácticamente el país se hundiría. La advertencia del vicepresidente Mike Pence hacia Joe Biden puede conectar con esa estrategia estrategia de presión global contra la dictadura de la región y en el caso de Nicaragua centralizado en el tema de persecución religiosa sabiendo que ha sido una de las líneas represivas más fuertes de la dictadura Ortega Murillo en los últimos meses que ha tenido impacto en la iglesia católica y en la población que engloban esta advertencia de presión económica, pérdida de acuerdos comerciales que tendrán un duro golpe en la economía nicaragüense que sabemos que está plenamente controlada por el sandinismo y que han venido estableciendo un nuevo grupo empresarial. Aislamiento internacional se vería más aislada porque no solamente representa las relaciones comerciales con Estados Unidos sino también los que forman parte de esos acuerdos comerciales y también tendría un daño, un más daño en su imagen y reputación, posibles sanciones de Estados Unidos acompañadas con esta presión económica y que podrían estar dirigidas a otros funcionarios que están vinculados con esas áreas plenamente comerciales. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, representa un tercio de las importaciones provenientes de este país centroamericano y casi el 61% de las exportaciones totales, según datos de la embajada estadounidense en Managua. Y basado en ese vínculo podría presionar a la dictadura de Ortega y condicionarla para que deje de acosar a la iglesia. Para Estados Unidos la libertad religiosa tiene un valor fundamental porque está consangrado en su primera enmienda de su constitución en respecto a la libertad religiosa es coincidido como un derecho fundamental de todos los seres humanos que también invita a promover la paz, la tolerancia y el reencuentro a través de la fe y lo que esta misma genera dentro de la ciudadanía y debemos coincidirla común en los pilares de la democracia. Así se coincide por parte de Estados Unidos porque aporta a que la ciudadanía desde sus creencias puedan en cierta manera definir ciertos rumbos y ciertos nortes respetando también esa pluralidad religiosa que existe en que sabemos que en Nicaragua no solamente han sido atacas a la iglesia católica sino desde una visión generalizada. Las consecuencias que tendría salir de este tratado de alianza comercial que se tiene con Estados Unidos serían nefastas fundamentalmente porque Nicaragua su principal socio comercial, el principal mercado al que le vende sus productos es Estados Unidos. Pensemos que por ejemplo la industria del café, por citar un ejemplo, no solo desde la persona que corta el café sino a toda la línea de proceso que existe hasta llegar a una cafetería norteamericana que vende café nicaragüense Todas esas personas quedarían sin empleo. El CAFTA, que la administración norteamericana pudiera aplicar la cláusula democrática que existe en ese tratado y penalizar a Nicaragua significaría un aumento significativo de la pobreza y de la migración que de por sí ya son altas en el país. Y por lo tanto yo creo que el régimen de Ortega debería de repensar lo que está haciendo porque sería condenar a muchísimas personas en el sector privado pero también en el sector público porque estas empresas al no tener trabajo pues evidentemente van a dejar de tributar por lo tanto debería de tener en consideración las advertencias que se le está haciendo desde la administración norteamericana. A la Basílica llegaron también centenares de encapuchados civiles y simpatizantes del presidente Daniel Ortega El comercio y la inversión entre Nicaragua y Estados Unidos se fortalecieron a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio suscrito el 1 de abril de 2006, acuerdos que también engloban al resto de países centroamericanos y República Dominicana. ¿Es posible que Estados Unidos se plantee la expulsión de Nicaragua del CAFTA? Al regresar se lo contamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El exvicepresidente estadounidense ha pedido la revisión del TLC con Nicaragua ante las violaciones a la libertad religiosa que cometen el matrimonio dictatorial Ortega Murillo. Este tema no está en la agenda en Estados Unidos actualmente. Esta posibilidad, en este momento cercano, todavía no es posible, pero precisamente eso es uno de los retos que hay que seguir exigiendo que se revise el tratado y que se cumplan los acuerdos firmados, principalmente en las cláusulas que se establecieron. Se van a generar pérdidas de empleo. Esto es algo que hay que mencionar porque muchas empresas prácticamente van a perder su capacidad y tendiendo que Nicaragua, su mayor importe económico va de las exportaciones que envía hacia Estados Unidos, especialmente en el área agrícola. Vamos a tener disminución de inversión extranjera, que ya vimos con la reciente salida de Nestlé de Nicaragua, que son indicios de que ya las empresas están evaluando de que viene un duro golpe con respecto a esta área y veremos una caída en el PIB de Nicaragua. Aunque opositores no ven una alta probabilidad de que sea sencillo expulsar a Nicaragua de este tratado comercial. Washington se quedó sin embajador en Nicaragua a partir del 19 de mayo de 2023, día en que abandonó el país su representante en Managua, Kevin Sullivan. Las relaciones se degradaron a un encargado de negocios, bajo la figura de Kevin O'Reilly. Nicaragua vendió en el exterior 952 millones de dólares en oro en bruto entre enero y octubre de 2023, muy por encima de los 927.4 millones de dólares de todo 2022, según datos oficiales. La nueva cifra representa un nuevo récord para ese sector, cuyos principales administradores gubernamentales fueron sancionados por Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com, pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.